Con la ruta de la energía recorrimos más de 460 kilómetros entre Bogotá y Cali para llegar a la COP16 y demostrar que la electromovilidad en Colombia es posible. Atravesamos el alto de la línea 3.323 metros sobre el nivel del mar, demostrando el poder de la movilidad sostenible en las montañas y durante el recorrido inauguramos varias estaciones de energía alimentadas por paneles solares. Llegamos a la sucursal del cielo antes de lo esperado y gracias a los sistemas de carga rápida con los que cuentan las estaciones, ahorramos 333 litros de combustibles fósiles, evitando aproximadamente 865 kilogramos de CO2, que representan un ahorro superior al 75% en energía, demostrando el impacto positivo en el medio ambiente. Con esta ruta demostramos el poder del trabajo articulado en pro del cuidado de nuestros ecosistemas para estar en paz con la naturaleza. La ruta de la energía se sigue fortaleciendo para poder energizar las carreteras de nuestro país con la energía del cambio. Bienvenidos a la COP, bienvenidos a Cali, sigamos viajando por Colombia con energía limpia, la ruta del cambio ya está habilitada.